Hey, muy buenas a todos chavales, aquí estamos en el primer episodio de Clash of Clans, no tiene nombre la serie, pero bueno, ya le dirá que vayamos avanzando y ya se lo pondremos Bueno, pues mira, aquí como, bueno, pues como tengo un ayuntamiento creo que a nivel 2, voy a aprovechar ahora por poner unas pocas vallas, aunque sea, efectivamente Voy a aprovechar para poner vallas, vale, para así por lo menos, en el caso de que me ataquen, que es raro, pero esta aldea no me la han atacado Así por lo menos tengo, perdonad que no vaya un poco rápido, necesitas uno de oro Bueno, tengo 238 tomas, o sea, que es cierto Bueno, así por lo menos, me salgo para poner más, pero es que, como no tengo oro, tampoco voy a estar gastando mg, vamos a ver, ejército, nada Recursos, no, es una casa de constructores que no hay nada, pues me gusta Podría conseguir una torre de arqueras, ¿será cuando hago un ataque? A ver si eso... Bueno, deciros, los vídeos sean de 10 minutos o así, vale, no será mucho más No, la entorcha, hombre, a ver, tengo 1.600, pero voy a gastar 1.500 en el sitio Bueno, pues aquí, veis, las tropas que tenemos son 20 bárbaros, o sea Voy a mejorar los cuarteles, que lo estoy viendo en más No, mira, se ve lo que voy a hacer, como no tengo oro, y seguramente a la aldea que me toque O tiene mucho y no podré, o tiene muy poco y no me interesa Entonces, lo que voy a hacer va a ser atacar a los duendes, ¿vale? Son estos, bueno, pimientos de oro Podrían ser, podría ser más, pero en fin Bueno, a ver, porque yo esto no lo juego nunca, entonces no sé cómo Vale, pues todo Esto yo creo que es fácil, ¿no? Son por 10, para sacar a cañón Vale, así, así Y así, así Se supone que deberían de poder, ¿sabes? Se supone, a ver si ahora estos son focísimos, pero sí Efectivamente En teoría deberían de poder Yo creo que con menos, a lo mejor me hubiese sobrado Pero bueno Vale, veis aquí, joder, duro, el ayuntamiento, no sé qué nivel es, pero no se puede ver Bueno, no sé, bueno, y esa casita va a durar Bueno, luego que te digas, a ver Bueno, por 500, oye No es mucho, pero Oye, poco a poco, bueno, que es que esto como es un emulador pues tarda un poco Pero vamos Recogemos aquí Esto Bueno, fíjate si me veréis Bueno, pero el castillo del clan, bueno, pues está 10.000 Bueno, claro, aunque claro Un poco más grande Ya, a ver, así Lo veis mejor, bueno El castillo del clan podría mejorar lo que parece que necesito La sexto, o sea, los almacenes de oro mejorarlos Es más Lo voy a hacer ahora Queda 29 minutos Lo podría dejar haciéndose, sí Pero bueno, como aún no es de un nivel muy alto Pero voy a A esto, vale Lo voy a Lo voy a adelantar Vale A ver Ahora vamos a ver el nivel de cuarto Con dos temas y diferencias Tampoco es una gran cosa Pero Bueno, pues aquí yo lo que hago siempre es Cada vez que ataco Pues Pues Recargar otra vez Lo que es poner más tropas A A esto A ver Me dan 1.000 Bueno, yo en otra aldea que tengo Me quedo Aquí atascado En los ciudades No paso Bueno, 3.000 Tampoco da mucho A ver A ver Uff, si te mire A ver Pero de oxidiana Aguanta letra de acero Ya le dije tu O sea Los 30.000 Esto para gente que tiene una aldea muy alta Tampoco es mucho Pero LOL 600.000 Jodería de peca Con el sorbete Pero esto te darán Joder Podrían poner otro Y ya te dan un millón Ya para redondero Pero Bueno Bueno Aquí Bueno A ver Pues voy a ir contándose un poco Vale Pues tenemos Almacenes de oro O sea Mina de oro Tenemos dos minas de oro En nivel 1 Vale Y eso ya Ya acabo ya avanzándolo Y Bueno Eso seguramente lo haga fuera de cámara Vale Lo mejoraré fuera de cámara Vale Tenemos dos minas de oro De A nivel 1 Vale Luego tenemos Un almacén de elixir Nivel 1 O sea Lo que me he de mejorar Lo voy a hacer ahora 700.000 Igual 700.000 Son 700.000 Es que así voy a la par Con el almacén de oro Eso ya tengo lo mismo No sé por qué O sea Tengo el programa de grabar Para que no se vea el ratón Y yo O sea Sé que no se va a ver el ratón Pero yo una si lo he señalado ¿Sabes? En la pantalla A vosotros sé que no os va a quedar claro Pero por lo menos Para mí que me lo quede claro O sea Bueno Yo que soy muy maniático Voy a poner esto así ¿Vale? Para que me quede Para que no quede en espacio Es que no sé por qué No me gusta Tío Que me quede en espacio ¿Sabes algo que dice? No sé tío ¿Por qué queda eso? Es que queda muy feo Bueno A ver En el medio Vamos a poner el ayuntamiento Luego aquí Detrás Ahora voy a poner la choza Los directores Todo lo que sea así En plan Eh Recursos Lo voy a poner por el medio Para que Si me atacan Pues Que sea más complicado ¿Vale? Luego lo que vienen a ser Las defensas Lo voy a poner Lo voy a poner así Así Cubriendo A los recursos Para que así No me pongan a robar Este cañón Es que claro Lo malo es de este cañón Es que Este está cubriendo Toda esta zona ¿Vale? Lo que pasa es que Este no llega a cubrir Entonces Esto lo que voy a hacer Vamos a ponerlo aquí ¿Vale? Para aquí Pues por ejemplo Si me atacan esto Pues realmente Me da igual Pero claro Si me atacan desde aquí No es más Mira Lo voy a poner aquí Y así ya me cubre Toda esta zona Yo pongo esto aquí Entonces ya me cubre Pues lo que vienen a ser Los cañones Claro Los cañones Los cañones También es ese Para los almacenes de oro Y el delixir ¿Vale? Así Por lo menos Este creo que me cubre También la zona Así Perfecto Vale Vale Pues Bueno Pues esto ya está lleno ¿Vale? Vamos a atacar ¿Vale? Fuerte rogoso No sé cómo son O sea A lo mejor me trabo Y me quedo fatal Pero bueno Es muy fácil Yo creo que para aquí Van a haber bombas O sea No sé por qué No hace falta Que me hagáis caso Pero yo creo Que aquí Va a haber bombas Y muchas defensas No sé por lo que veo Pero en fin Bueno Vamos a poner 10 a Vamos a hacer La misma técnica De antes ¿Vale? Y los que lleguen vivo Pues me imagino Que te cargarán al cañón Vale Mira De momento No ha muerto ninguno Bueno Si de ahí De ahí ha habido Un rezagado Que no sé Por qué Pero ha muerto No 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 Por favor romperlo rápido Que no muera mucha gente No había contado con eso Tenía que haber puesto Por aquí detrás Para que fuesen No ha muerto mucha gente Venga Venga Cañón Venga Venga Sí 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 Bueno Las chozas Están ya Bueno Bueno Eso ya Es cuestión Bien De esperar Básicamente ¿No? Sí que a lo mejor Uso muchas tropas Lo que pasa es que yo Para eso No sé Como que no controlo Muy bien ¿Sabes? O sea Digo A lo mejor Si uso Las mínimas La puedo cagar mucho Pero claro Yo no sé Por qué Es como un instinto Que digo Si las uso todas Lo más probable Es que gane Entonces La mayoría de veces Pues no controlo Yo uso un montón De tropas Ahora que hacemos Lo mismo Vale A ver No sé si esto Cómo va A ver Tiempo Creo que me voy a poder Construir una torre de arqueras Si no me equivoco Sí Vale Sí que para Le pongo el ayuntamiento Que tengo Seguir muy pronto Para crearme esto Pero Lo voy a poner así Para que cubra también Esta zona Pero tampoco me hace gracia Que me ataquen los campamentos A ver Si es más complicado Que yo En el ayuntamiento El ayuntamiento No creo que vayan a llegar No sé por qué Esto está puesto ahí Sí No Esto es como Son 15 gemas Es que las gemas En realidad Solo son para Hacer constructores Y para adelantar cosas Bueno Básicamente para Hacer constructores Entonces Bueno A lo mejor Compro gemas A lo mejor Compro gemas Pues claro Es que Con dos constructores En realidad Es bastante suficiente Lo que pasa es que Claro La cosa va más lenta No es lo mismo Tener cuatro constructores Porque con cuatro constructores Me puedo mejorar Esto 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 A la vez Pero claro Con dos constructores A lo mejor Solo puedo mejorarme Esto Y esto Básicamente es lo mismo Solo que va más lenta La cosa A ver Es más O sea Yo creo Sí, sí O sea Yo los tres No creo que los haga O sea A partir de De por aquí Más o menos No juega los tres Valle de ratas Pues me lo dices Todo ¿No es? Vale A ver Cuánto pega Dieciséis ¿Cuántas tropas llevo? Ojo Uy Ay Veinte Vale Veinte Es lo máximo Ya está lleno ¿No? Como ya dejamos Ya no veis El campamento está lleno Pero eso sigue produciendo Pero el campamento Está lleno Bueno Pues vamos a atacar Vale Este mapa Por lo que he visto Tiene por aquí trampas Porque no sería muy fácil Lásicamente Bueno Hacemos lo mismo De siempre Tiene por aquí Y diez Por allá Y ya Luego me interesa más Porque estos Los van a comer La bomba O no Bueno Me la han comido Bueno 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 Lo que se la van a comer Van a ser estos Mira Eh Eh Si no me equivoco Había una bomba Efectivamente Oh mira Mira Hostia Eso sí No me ha matado Bueno Perfecto Ya Perfectísimo A cuanto llevo Once minutos Vale Pues hago esto Ya acabo Me ha matado Súper rápido Tío Ha tenido que mirarlo A ver si no A ver Bueno Ahora recoger esto Pues no me da mucho Porque no los tengo muy mejorados Pero en fin Bueno pues espero que os haya gustado Eh Bueno Y hasta el siguiente episodio Lo que se la van a comer